Fangoria les da la bienvenida y les invita a presenciar su nuevo espectáculo arrevistado, Operación Bodevil. 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 ¡Gracias! Por el momento vino, la vida pasa Sin venir a cuentos, alguien se vuelve a nombrar Pasado el tiempo, sigo igual A veces pienso que he perdido la cabeza Y hay unos días sin razón Que a mí me late el corazón En esta cárcel de rencor Sientas tanto, miro la vida pasar Y no sabes cuánto, pues no aceptar que no volverás Por el momento vino, la vida pasa Sin venir a cuentos, alguien se vuelve a nombrar Siempre he sido fuerte, aunque a veces he dudado Si la suerte no se ha reído de mí Sientas tanto, miro la vida pasar Y no sabes cuánto, pues no aceptar que no volverás Por el momento vino, la vida pasa Sin venir a cuentos, alguien se vuelve a nombrar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!